Según cuentan las filtraciones, la pareja anunciaría esta noticia en la boda de Marc Piqué, hermano del catalán, que se celebrará el 24 de junio. La boda de Gerard Piqué y Clara Chía sona sorprendente pero esta es la noticia que corre como la pólvora por las redacciones del fin de semana. Todo ello debido a la supuesta confirmación de fuentes muy allegadas a la pareja que han trasladado esta noticia a medios españoles. Algo que en Cuore ya vimos venir debido a un anillo misterioso el pasado mes de mayo. Este hecho no ha dejado indiferente a nadie, pues llamaría la atención debido a que hace apenas un año que se conoció la relación entre Piqué y Clara. Aunque claro, teniendo en cuenta los múltiples dardos de Shakira la pareja en sus canciones, no sería de extrañar que ambos se estuviesen viendo desde hacía mucho más tiempo. Por lo que, pese a que en el momento de la ruptura ambos confirmasen que no había terceras personas, comienzan a cuadrar muchas cosas respecto a la ruptura de la relación de la cantante y el exfutbolista. Pero bien, volvamos al tema de la boda de Gerard Piqué, y Clara Chía porque existen más datos acerca de esa unión. Según cuentan las filtraciones, la pareja anunciaría esta noticia en la boda de Marc Piqué, hermano del catalán, que se celebrará el 24 de junio. Un día que ha avivado la tensión entre la colombiana y Piqué, pues ella no ha accedido a que los hijos de ambos estén presentes durante ese día tan especial para su exfamilia política. La razón, principalmente, es que según el acuerdo de custodia de ambos, los pequeños ya deben estar esa fecha junto a su madre en Miami. Este posible anuncio de la boda de Gerard Piqué y Clara Chía podría ser inminente aunque, lo cierto, es que sorprendería a muchos teniendo en cuenta el poco tiempo de relación oficial que llevan. Aunque claro, el amor es lo que tiene.